Tony Banana y Rocky The Kid se juntaron en Kaku 103. Oye, Rocky The Kid está con nosotros en el Kaku Morning Show. Estamos dándole la bienvenida, Orlando. Yo quiero que ahora tú me llames al 407-644-1031 y nos den las razones por las cuales Rocky se tiene que quedar aquí. Estamos en las de convencerme, todavía no sé. Y ya puedo hacerlo, porque ya pago todas mis deudas en Puerto Rico. Lo único que tengo que hacer es hacer el traslado. Alquilar la casa y para afuera. Y ya está. Alquilar la casa y para afuera. Si esto aquí es, ¿tú sabes cómo es este? El Playboy Mansion. Ava Magical Day, papi. Omarito, Omar Rodríguez está aquí también. Te voy a llevar a ver unos apartamentos ahorita, Omarito. Dale, dale. Mientras tanto estoy durmiendo en Casa Tony. Para que sepan. Y yo en el sofá. Y Omar en el sofá. Estamos compartiendo como un buen trisome gay. Hola. Buenos días. Hello, buenos días. El Kaku Morning Show. Espérate que no es el micrófono, es acá. Hola, buenos días. ¿Y a dónde llaman? ¿A dónde llaman la gente? Al 407-644-1031. 407-644-1031. Mira para allá. Si estoy ese Billy aquí. Si estoy ese Billy aquí, diría. Que tengo que dar el número de teléfono al aire. Si estoy ese Billy, diría. Tony, dale los números más lentos. Que la gente no entiende cuando los locutores en la radio dicen los teléfonos tan rápido. Los locutores hacen eso. Dicen el número bien rápido. Y es como si la gente... 407-644-1031. Adelante. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos ha hablado? Sí, es Javier. Javier, buenos días. Bienvenido aquí. Dale una buena razón, que no sean parques ni mojoles a Rocky para que se quede aquí en Orlando. No, no, Rocky. Lo primero, no tienes que hacer fila en Krispy Kreme. Ah, ok. Yo vine a Puerto Rico en febrero y me quedé. Está bien. Está bien. Papi, todavía, dos años más tarde, después de la apertura de Krispy Kreme en Puerto Rico, todavía hay que hacer fila de dos horas. Sí, pero te voy a... Es bien, además ustedes son, miren, como Batman y Rob. Como Batman, pero yo soy Batman. Yo soy Batman. Yo soy Batman, yo soy... Como Bonnie and White. Gracias. Yo soy Batman. Como Pimpinera. Como Pimpinera. Pimpinera. Como Pimpinera. Como Pimpinera y Cerebro. Eso está mejor. Eso está mejor. Obviamente yo soy Cerebro, ¿sabes por qué? Por... Por el cabezote. Hola, buen día. Wow, eh. Chanchero. ¡Vaos de huevos! ¡Vaos Tango! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaos Tango el desayuno! Ey, 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 ey. Ey, ya tú sabes. Por favor, esto es una emisora chic. Tranquilo, tranquilo. Perdona, perdona. ¿Quién está por acá? Buen día. Buen día. ¿Hay nadie? Ah, sí, 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 hay alguien ahí. Buen día. Ok, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando, amigo? Esto es lo que quieras. ¿De dónde nos llama usted? ¿De dónde nos llama usted, caballero? No, de aquí de Orlando. La ciudad de Orlando. Pero... Estoy... El de ahora mío, en el teléfono, me estoy pasando todos los meses. Sí. Escuchando el despello de allá. Oh, sí, lo escucho por allá el despello. Yo nunca me lo pierdo por los audífonos. Sí, porque no me escucha a mí, canto de bastardo. Gracias. Pondré a escuchar el K.C. Community Show y deja a estar el chavo de rock, idiota. ¿Tú sabes lo que pasa? La gente me llama mucho a Orlando, a Puerto Rico. Pero, ¿por qué tú no estás escuchando a Tony Banana? Por favor, no me digas las razones. No, no, yo sé por qué. Sí, sí. Por el cabezote. Por la mente, la mente. Claro, o sea, que yo soy la mente maestra. Hola, buenos días. Tú sabes. Buenos días. Epa. ¿Cómo estamos? Quiero darle la bienvenida a Rocky. ¿La bienvenida? Sí, 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 así. Bienvenida, claro que sí. Ah, es que me faltan letras. Sí, por eso es que... Mira, yo necesito que... Ustedes saben que tienen mi número. Yo quiero que se lo den para que él me llame. Házmela, házmela, Billy. Házmela llamada, por favor. Cuando te sientas solo para yo decirte algunos sitios por aquí. Ok. No te olvides. Así que llámame. Llámame cuando tú quieras. Ok. Felicidades, felicidades. Lo que sé es que lo quiere mandar. Te quiere mandar para los tripos de la OIT. Sí. Sí, eso es lo que pasa. Te quiere tirar por allá. Buenos días, Kaka. Good morning. Show, hello. Hola. Hello. Espérate, que está Rocky. Siento un poco de revoltillo. Mucho macho y amando. Nosotros hacíamos en Puerto Rico el despelote. Sí. Pero aquí todo es con cacu. Tú sabes, están los cacuyocs, las cacuban, las cacumodelos, las cacuneus. Yo creo que debemos poner un nombre diferente hoy. El descacu. No. El descaculote. El descaculote, puede ser. El descaculote. El descaculote. Tengo que mandar a grabar eso. El cacu. ¿Quién nos habla? Hello. Buen día. Buen día. ¿Quién me habla? El pincho. Wow. Oh, wow. Oye, mira. Pregunta. ¿Eso es oficial? Estamos convenciendo a Rocky, por favor. Tranquilo. Estamos en esa. Estamos convenciéndolo. Estamos convenciéndolo. Hola, buenos días. Hello. Lo que pasa es que me pidieron lo del certificado de conducta, de buena conducta. Estamos tratando de conseguir eso trampeado. Emilio, Emilio, de Tiro al Balancón, me envía por mensaje de texto que la razón buena que tienes para quedarte aquí es el Golden Corral. Sí, pero es que eres un animal. Es que eres un cerdo. Él es un animal. O sea, Emilio, yo nunca he ido a un Golden Corral, de verdad. ¿Tampoco? En mi vida, no. Es la vez que fui, recuerdo, iba aquí a Orlando y... No quise muever la alta alcúrnea cuando viaja, tú sabes. Él va a restaurantes fashion como Lee Carden. Sí, Carabash. Carabash, Carabash. No, pero lo que pasa es que la fila estaba bien brutal, bien brutal. Bien familiar, pues. Hola, buenos días. No sabes. Hello. Hey, Zumba. ¿Claro que estás, Milita? ¡Ay, papi! Hola, Milita. Saludos. Hola, Ricky Martin. ¿Cómo está la cosita, papá? Estamos aquí apoyando a Rocky y a Tony, que estamos aquí en la ciudad de Orlando, en KQ103. ¿Le mostrará que suena mi musiquita? Claro que sí, toda mi musiquita está aquí. Oye, una razón por qué y si no, una sugerencia. Sí, Zumba. La razón por qué, porque aquí el Chica y el Factor y Orlando tienen mejor Pepper Stead. ¡Api, van a abrir uno en Puerto Rico! El Pepper Stead. Oye, el Pepper Stead. Sí, eso es una escalera con pimienta. No, es que tuvimos un oyente. Un oyente que llama el programa. Nosotros tenemos oyentes que a veces cometen errores. Por ejemplo, hemos tenido oyentes que dicen, oye, yo escribí en el Facebook. En el Facebook. En el Facebook. Pepper Stead. El Pepper Stead. ¿Qué más hay ahí? ¿Cuál es? Se están vacilando ahí. High Coin. High Coin. Faithful. Faithful. En el Faithful. Pero que en Puerto Rico va a abrir un Cheesecake Factory, lo sabían, ¿no? Sí. En Plaza de las Américas. Sí. Frente a la entrada principal, ahí van a hacer uno. Y hay al frente un P.F. Shanks. Abriré un P.F. Shanks y ahora viene. O sea, ya somos casi estado. Y ya están cuadrando la manera de asaltarlo también. Ya estamos cuadrando lo de la nieve, eso ya.